Goleador histórico, victoria histórica, anotaste el gol de la victoria, ¿cómo te sientes? Me siento muy bien, pero primero quiero darle la gloria a Dios. Es quien me permite hacer lo que me gusta, es quien me permite estar acá y vivir esto. Estoy contento, feliz, porque era un partido muy importante. El equipo tenía muchas ganas, sabemos de la potencia que es un equipo como Tigre, pero bueno, nosotros con las ganas, con el corazón, logramos quedarnos con el triunfo. Le han ganado al subcampeón de la CONCACAF. ¿Se puede soñar con clasificarse a la siguiente ronda? Se sueña, por eso yo soy muy creyente en Dios y sé que para él no hay nada imposible y permite que estas cosas sucedan cuando un equipo tan grande y nosotros que hace rato no participábamos o por mí que es primera vez que participo, logramos hacer un gran triunfo con un gran equipo. ¿Cuál fue la clave y qué te pareció la afición? La clave es la gana, nuestra afición que nos apoyó desde el principio y la convicción. Creo que creímos en nosotros, que lo podíamos lograr y bueno, pero todo esto está abierto y hay que ir ahora ya. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias.